La modalidad urbana del Bray Dance cuenta con su escuela de formación, la cual es liderada por el Instituto Municipal Paso Deporte y se concentra en las instalaciones del Coliseo Sergio Antonio Ruano, la convocatoria para que los niños y jóvenes de los diferentes barrios se unan a este proceso formativo. Sí, una invitación muy especial a todos los niños, niñas y jóvenes, en edades particularmente de 6 años a los 12 años, los días lunes y miércoles, completamente gratis en el Coliseo Sergio Antonio Ruano, para que realicen su respectiva inscripción. De igual manera, se aspira a realizar en el mes de diciembre un gran encuentro nacional, el cual tendrá presencia de importantes figuras de esta modalidad a nivel nacional. Sí, como no, tenemos preparado para la segunda semana de diciembre el cuarto torneo internacional de Bray Dance, organizado por Pasto Deporte, y donde se darán cita muchos de los b-boys nacionales e internacionales, que vienen a dictar talleres y también a compartir un poco de esta cultura. El Bray Dance es una de las modalidades urbanas que brinda un espacio de recreación y esparcimiento a los jóvenes y niños de nuestra capital.